Este baile se llama Aún Nosotros Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me merezo Saben que no hay de pena cuando lloro Y me llenan de amor con los besos Ay, me llenan de amor con los besos Tus ojos de mirar adormecidos Tienen la paz y de tener agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de su alma Ay, la divina pureza de su alma Por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me merezo Saben que no hay de pena cuando lloro Y se llenan de amor con los besos Ay, se llenan de amor con los besos Tú sabes que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amame nunca Ellos me hacen sufrir con su seno Y me llenan de paz con su ternura Ay, me llenan de paz con su ternura Por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me merezo Saben llorar de pena cuando lloran Y se llenan de amor cuando los besos Ay, se llenan de amor Cuando los besos Ay, se llenan de amor Ay, se llenan de amor Ay, se llenan de amor Ay, se llenan de amor